Nuestra sociedad tiende a valorar a las personas sociables más que a las solitarias. No obstante, las personas a quienes les gusta estar solas, a menudo tienen varias cualidades especiales que las hacen destacar de las demás personas. En este video, te muestro 13 rasgos únicos que conforman la personalidad de una persona que disfruta y prefiere estar sola la mayor parte del tiempo. Iniciemos. Número 1. Poseen una fuerza emocional increíble. Al pasar tiempo con sus propios pensamientos y sentimientos, las personas solitarias pueden aceptar, identificar y comprender mejor sus emociones. Esto les ayuda a entender su verdadera naturaleza y fortalecer el proceso de lidiar con sus sentimientos reprimidos, incluso en los momentos más difíciles. Número 2. Son naturalmente empáticos. Las personas que prefieren estar solas, no solo están más en contacto con sus propios sentimientos, sino que también están más en contacto con los pensamientos, sentimientos y emociones de los demás. Esta capacidad para identificar, reconocer y experimentar los sentimientos de los demás, les permite entender y respetar las necesidades de otras personas. Número 3. Tienen una fuerte brújula moral. Las personas que prefieren pasar tiempo solas, a menudo tienen una idea muy clara de lo que consideran correcto e incorrecto. Esto es porque se toman el tiempo para pensar y analizar genuinamente cualquier situación en la que se encuentren, y puedan aplicar esta brújula moral a cualquier decisión que tomen con un nivel de precisión increíble. Número 4. Son de mente abierta. Contrariamente a la creencia popular, aquellas personas que disfrutan pasar su tiempo a solas, no lo hacen porque poseen una mente cerrada o son antisociales. De hecho, a menudo les encanta experimentar cosas nuevas, y abrir su mente a nuevas ideas y sugerencias. La diferencia entre ellos y la multitud habitual, es que prefieren hacerlo a su propio ritmo y en su propio tiempo. Número 5. Son conscientes de sus imperfecciones. Las personas solitarias no están obsesionadas con crear una apariencia perfecta para el mundo. De hecho, están totalmente cómodos con la idea de que no son perfectos para todos. Este poderoso punto de vista de aceptarse a sí mismo, es el punto inicial de crecimiento espiritual y emocional en las personas. Número 6. Valoran su tiempo. Si hay algo extremadamente importante para una persona solitaria, es que respetan y valoran su tiempo más que cualquier otra cosa. De la misma forma, respetan y valoran el tiempo de los demás. Estas personas siempre son puntuales, y nunca pierden el tiempo de nadie en ninguna situación. Número 7. Tienen un fuerte sentido de autoconciencia. Muchas personas optan por ignorar sus pensamientos y emociones. Pero las personas solitarias eligen abrazar estos sentimientos y ser plenamente conscientes de ellos. Se conocen mejor que nadie, y esto les permite entender mejor a quienes los rodean. Número 8. Son leales. Solo porque alguien a menudo prefiere pasar tiempo a solas, no significa que no aprecie las amistades. Por el contrario, estas personas son muy selectivas y leales con su círculo cercano. Y una vez que establecen la conexión, les asignan un valor increíblemente alto a las personas que aprecian. Número 9. Tienen límites claros. Las personas solitarias aprecian y valoran los roles de los demás en sus vidas. Sin embargo, para llevar una relación sana con ellos mismos y con otras personas, saben que es vital establecer límites claros y saludables. Ellos respetarán el tuyo, siempre y cuando respetes el de ellos. Número 10. Tienen un fuerte sentido de la intuición. Las personas solitarias están muy impulsadas por su intuición. Sus sentimientos viscerales son fuertes e intensos, y pueden alertarlos sobre el peligro o advertirles cuando algo no se siente bien. A menudo, pueden tener una idea clara de cómo es una persona, con poca o ninguna interacción directa con ellos. Número 11. Son independientes. Las personas solitarias disfrutan de su soledad, por lo que no perderán el tiempo con la persona equivocada por temor a estar solas. Esto no significa que una persona solitaria nunca necesite de alguien. Solo que primero dependen de sí mismos, en lugar de buscar la atención constante y la aprobación de los demás. Número 12. Se aman a sí mismos. Se necesita tiempo para conocer nuestro verdadero ser interior. Pero una vez que alcanzamos el amor propio y la autoaceptación, parece que el mundo está a nuestros pies. Las personas solitarias aprendieron que para amar verdaderamente a alguien, primero hay que dominar el arte de amar y aceptarse a sí mismos. Número 13. Son muy racionales. Cuando te encuentras en una crisis, estas personas son las mejores para manejar la situación, ya que debido a su mayor conciencia y capacidad de concentración, pueden ver claramente la gravedad de una situación y abordarla con una mente tranquila, racional y sensata. Para finalizar, recuerda. Si estás feliz de pasar mucho tiempo solo, eres una persona fuerte y valiente con un alto nivel de autoconciencia e independencia. Estos atributos te llevarán muy lejos en la vida. Hasta un próximo video.